Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno, el equipo estuvo flojo al primer tiempo, pero el segundo reaccionó y todo estuvo bien. ¿De qué más se le puede pedir a un equipo que gana, gusta, mejor dicho, en el cumpleaños? Estoy contentos con este triunfo, el primer tiempo fue sufrido, pero el segundo espectacular, se hicieron los ajustes correspondientes y el equipo está para muchas cosas. Súper bueno como siempre, el América se merece lo mejor. Sí, estaba bueno el partido, salimos ganando. Al principio un partido difícil, pero afortunadamente en el segundo tiempo llegaron los goles y la alegría para todos. Pues estuvo bien, América jugó el primer tiempo flojo, pero para el segundo tiempo mejoró bastante y por los goles se tranquilizaron y pudieron ganar bien. Sí, estuvo bien, los cambios ayudaron mucho. No, muy bien, los jugadores rindieron en la cancha, tuvieron un buen desempeño. No, pues sí, los dos goles no, lo más importante es que se llevó el triunfo. Bien, fue un partido que América, pues pudo controlar bien el juego en las distintas fases y buen partido de Pizano, Sierra. Jesús Cabrera, la figura siempre, buena Guimaraes. A mí me gustó mucho Jesús y Pizano, sin embargo también hizo un buen partido Sierra. No, pues la figura fue Jesús Cabrera y Matías Pizano. Jesús, Jesús me parece que hizo un buen trabajo. A Ramos mucha gente como que está descontento con él, pero yo lo apoyo. Le falta engranar un poquito más y yo creo que dentro de poquito tenemos el equipo completo, otra vez. Jesús Cabrera, Jesús Cabrera, estoy al estadio, Jesús, Jesús. Falta Carrascal y hizo falta Rangel. Hace falta Carrascal en el medio porque él da orden y distribuye bien el balón y mete y todo, pero pues de todas maneras se reemplazó y se pudo ganar. Sí, de pronto hay momentos en que falta alguien que maneje mejor el balón y Carrascal es un jugador importante para el equipo. No, no creo que hayan hecho falta. Los jugadores que están allí superaron cumplir su papel, las tareas de Guimaraes y creo que fue una gran victoria. América fue superior al Medellín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!